Bueno, una jornada muy positiva, hemos acordado trabajar en nuestra estrategia de acción unificada con el gobierno nacional. Le estamos diciendo al gobierno nacional que juntemos esfuerzos para solucionar los problemas de infraestructura de los colegios y escuelas del departamento, especialmente en la provincia, que juntemos esfuerzos para mejorar el PAE. Como le dije al ministro, nosotros de los 184 mil ponemos 150 mil, le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos ayude con más recursos para el PAE. También le hablé del bilingüismo para que se sume a ese gran proyecto de bilingüismo. Veo una buena actitud del ministro, nosotros también la tenemos y vamos a empezar a articular esfuerzos para poder mejorar la educación en Santander.